Desde Asturias, antes vamos a charlar con el ministro de Defensa que nos acompaña. Ministro, buenos días. Buenos días. Ministro, día de la fiesta nacional. Nacional es una palabra que en estos tiempos tiene mucho significado según quién y dónde se pronuncie. Esta misma semana usted se lamentaba de que había decaído ese sentimiento nacional entre los españoles. ¿Cree que los ciudadanos sienten esta fiesta como algo suyo? Yo creo que la inmensa mayoría sí. Creo que la fiesta nacional expresa un sentimiento general y creo que es bueno que se exprese. Me parece que pensar que los españoles ya no se sienten españoles es no reflejar la verdad. Y por eso me parece que hoy aquí, en este día magnífico, homenajeando a nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Armadas a los españoles, me parece que es una manera ideal, entre otras, de festejar el Día Nacional de España. Ministro, acabamos de conocer los presupuestos generales del Estado para el año que viene, que contemplan un nuevo recorte para Defensa, una nueva vuelta de tuerca y ya van siete. Usted dijo recientemente que hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar, pero la pregunta es, ¿estamos sobrepasando ya algunas de esas líneas rojas? Bueno, yo creo que hay una línea roja, en mi opinión, que es el adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Creo que eso es algo que tenemos que preservar. Las Fuerzas Armadas hoy en día tienen los mejores hombres y los mejores equipos que han tenido a lo largo de su historia, pero con un símil futbolístico diría que hay que entrenarse, porque si no, la eficacia de las fuerzas decae notablemente. Yo lo he dicho en el Gobierno, el presidente del Gobierno es muy sensible a esto que le he dicho y yo estoy seguro que a lo largo del año tendremos posibilidades de ir incorporando capacidades. Piénsese también que las operaciones en el exterior nos han servido de adiestramiento y afortunadamente hemos conseguido éxitos en esas operaciones que nos permiten retirarnos, por ejemplo, de Afganistán, pero que por un ascenso contrario supone que las fuerzas que pasaban por Afganistán, pues que tenían un plus de entrenamiento, además un entrenamiento muy duro, pues ya no lo tendrán. Y eso también tenemos que traerlo en cuenta a la hora de procurar que nuestras Fuerzas Armadas estén entrenadas y alistadas de la mejor manera posible. Fuerzas Armadas, ministro, que el año que viene van a tener mil soldados y marineros menos, porque se van a sacar menos plazas de alistamiento, pero sobre todo, hablaba usted esta misma semana también que su departamento está ya pensando en que las Fuerzas Armadas a corto plazo, dentro de diez años, tendrán que tener menos efectivos y sobre todo menos mandos porque, usted mismo decía, están mal distribuidos. Hay demasiados mandos para el número de efectivos que hay. ¿Se está preparando una suerte de ERE para las Fuerzas Armadas, ministro? No, no, de ninguna manera. Yo creo que, vamos a ver, lo que dice la ley de la carrera militar es que las Fuerzas Armadas estarán entre 110 y 120. Nosotros, yo creo, vamos, el jefe de Estado Mayor, que es el que me tiene que decir a mí realmente con qué efectivos tiene que contar, está apuntando a 120.000 hombres, que todavía no los tenemos, a pesar de que es el cupo que tenemos autorizado por el gobierno. Quiero decir que nos faltarían, porque estamos en 116.000, nos faltarían todavía unos cuantos. Pero las Fuerzas Armadas evolucionan con la circunstancia y con las circunstancias, sobre todo, de geoestratégica, de riesgo y amenaza que puede enfrentarse España. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos siempre presentes que las Fuerzas Armadas deben adaptarse a la realidad. En cuanto a los mandos, yo creo que tenemos que buscar un equilibrio en las Fuerzas Armadas. No se puede tener unas Fuerzas Armadas con una gran cabeza y que luego no tengan una capacidad de maniobra detrás que se le dan la parte del cuerpo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que estamos muy cerca de eso, pero todavía creo que deberíamos hacer un esfuerzo en la parte, digamos, de arriba. Porque considero que es muy importante que los que entran en las Fuerzas Armadas entiendan que cualquier puesto de las Fuerzas Armadas es muy relevante. Que no hace falta llegar a la arriba del todo para ser alguien en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas es alguien estando arriba y estando abajo. Y yo creo que esto es lo que tenemos que entender. Que la carrera militar tiene que terminar donde tenga que terminar con la misma dignidad, si es arriba, si es en medio o si es abajo. Ministro, hemos alquilado un buque con toda su dotación a la Armada Australiana. Hemos vendido, quiero recordar que son 15 aviones a las Fuerzas Aéreas Argentinas porque nos salía más caro mantenerlos. Y está en proceso de desguace el portaaviones Príncipe de Asturias. Son fórmulas imaginativas para recortar el gasto, pero son suficientes para la merma. ¿Qué está suponiendo el recorte? Bueno, hay razones distintas en los tres asuntos que me ha planteado usted. En el Cantabria, a mí me parece una buenísima idea porque permite, primero, adiestrar a la fuerza. Segundo, tener una relación muy directa con una marina internacional, cosa que nos conviene mucho. Tercero, promocionar el barco a una marina que pueda estar pensando en construirse este tipo de barcos para ellos. Yo creo que el tema argentino es simplemente que nosotros tenemos armamento obsoleto y lo más lógico y lo más deseable es poderlo, digamos, colocar y vender para atender a necesidades que nosotros tenemos. O sea, quiero decir que son dos... Y me ha preguntado una última cosa... Sí, el portaaviones Príncipe de Asturias. Es un barco que, para ser útil para la Armada Española, necesitaba una inversión gigantesca para poderlo utilizar. Entonces, teniendo el Juan Carlos I, hemos considerado que el Príncipe de Asturias, pues quizá ya no es un barco que nos merezca la pena de gastarnos una inmensa cantidad de enero para un corto espacio de tiempo que le quedaría de vida útil. Y es una decisión absolutamente normal en este sentido. Bien, ministro, pues nos están avisando que tenemos que dejarle que baje para recibir al presidente del gobierno que llegan estos momentos. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias. Lo siento tenerme aquí tan pronto porque sé que había alguna preguntilla más, pero el que manda, manda. El que manda, manda, ministro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.